¿Por qué le daba miedo a Antonio Pedro ser Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenido a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, así es hermanos La cuestión de Antonio Pedro sigue dando de que hablar Sigue estando vigente la temática Pero antes debo mencionarles que mi canal Debo señalarlo, estuvo muy inactivo durante muchísimo tiempo Debido a que mi canal amigos, debo comentarles, fue hackeado Desafortunadamente me tocó Fue hackeado mi canal principal Que es Claudio Arturo Vlogs Junto con mi canal secundario que es el misterio misterioso Fueron hackeados, me robaron mi cuenta Fue víctima del hackeo Una situación bastante complicada en la cual no pude tener acceso definitivamente a ningún tipo de cuenta De Youtube, fue un desastre total Pero gracias a Dios y al equipo de Youtube Al departamento específico Que me ayudaron y pudimos recuperar esta cuenta Y todo lo relacionado a Youtube Afortunadamente Y por eso esta gran inactividad Pero estamos nuevamente renovados Con muchas ganas Y debo señalar que en la temática de Antonio Pedro Pedro Infante Amigos Realmente es algo que sigue vigente Es algo que sigue Que está todavía Permanentemente En el ojo del huracán Amigos Porque no es una cuestión de moda Es una cuestión que desde hace años Se está investigando continuamente Y no porque un canal Este inactivo No porque un Youtuber Se tome unas vacaciones Por un tiempo No quiere decir eso Que la investigación Que el análisis Que las entrevistas Que toda la información en esta temática Se caiga Definitivamente hay grandes investigadores Que han estado continuamente aportando Su granito de arena Porque amigos En la cuestión De Antonio Pedro Pedro Infante Amigos No existe un gurú No existe ninguna persona Que pueda Abiertamente Señalar que posee Toda la verdad En relación a esta temática Nadie amigos Nadie ha hecho señalamientos Así como para considerarlo El supremo Ser poseedor De la verdad De Antonio Pedro Infante Ni siquiera las Presuntas Acciones legales Que se han hecho En esta Temática Han tenido Pues Mayores oportunidades De avance Realmente estamos Empañales Aún En esta cuestión A pesar De las grandes evidencias De las grandes pruebas De las grandes fotografías De tantos relatos Este Aún No se ha podido Avanzar Contundentemente En esta cuestión Y que bueno Que existen Nuevos youtubers Que bueno Que existen Nuevas personas Que se suman Una y otra vez Y que aportan Y que empiezan A viralizar Cada vez más La temática De Antonio Pedro Pedro Infante Y bueno Amigos Pues la Temática De hoy ¿Por qué Le daba miedo A Antonio Pedro Ser Pedro Infante? Y tú dirás ¿De dónde surge esto? ¿Por qué Esta interrogante? ¿Por qué Claudio Arturo Señala Que a Antonio Pedro Le daba miedo Ser Pedro Infante? Por propias Palabras Del mismísimo Antonio Pedro Así es amigos Hace poco tiempo Se le hizo Una entrevista Bueno Poco tiempo Me refiero Relativamente Cuando todavía Estaba Pues más joven En la televisión Tú recordarás Una entrevista Que ya de por sí Es viral Es muy conocida Pero Esta entrevista Amigos No puede pasar Desapercibida Porque en realidad En ella Se pueden observar Grandes Aportes Podemos destacar Grandes Cuestiones Amigos Podemos rescatar Grandes Elementos En este programa Que era De cara a cara En este programa Al analizar Las palabras De Antonio Pedro Podemos encontrar Grandes Esclarecimientos Tal vez Pero tal vez Grandes Misterios Y uno de ellos Era Que a Antonio Pedro Le daba miedo Ser Pedro Infante Y en este video En este fragmento Muy minúsculo Que te vamos a mostrar De esa entrevista Que se le hizo En televisión Antonio Pedro Él manifiesta Tener miedo De ser Pedro Infante Vamos a ver Brevemente Este pequeño fragmento Para que te des una idea De lo que estamos hablando Y para que tú puedas También Pues Sacar tus propias Conclusiones Vamos a verlo Antonio Pedro Está con usted Y no más ¿A usted le da miedo ¿A usted le da miedo Ser Pedro Infante? ¿Por qué? No sé por qué decir Tú lo acabas de escuchar ¿A usted le da miedo Ser Pedro Infante? Señala la entrevistadora Él se queda pensativo Y después de unos Momentos De estar Pensando Meditando ¿Qué decir? Sorprendido Quizás por la pregunta Responde Sí Sí le da miedo Ser Pedro Infante Amigos ¿Por qué Antonio Pedro Este personaje Tan conocido Ahora Tenía miedo De ser Pedro Infante? ¿A qué se refería Esta cuestión Del miedo A ser Pedro Infante Amigos Si según Los opositores Antonio Pedro Era un impostor Un imitador Un farsante Que Se Hacía Pasar Por Pedro Infante Porque Dicen Bueno Pues Cantaba Las canciones De Pedro Infante Tenía Los ademanes De Pedro Infante Trataba De hacer La voz Cantaba Con el Mismo tono La misma Tecitura Vocal Toda esta Cuestión Las cicatrices Se Hacía Pasar Por Pedro Infante Era un Imitador Pero Pues A un Imitador No le da Miedo Ser El Personaje Del cual Se está Caracterizando Evidentemente Que No Pero Este Personaje Antonio Pedro Resulta Que Señala Que Tiene Miedo De Ser Pedro Infante Que Le da Miedo Usted Tiene Miedo De Ser Pedro Infante Pues 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 Por Que Pues No Lo Se Por Que La Misma Respuesta Amigos Denota La Misma Respuesta Al Decir No Se Por Que Denota Que Existe Detrás De Ese De Esa Respuesta Vaga Una Amplia Información Existe Un Ocultamiento El No Saber Por Que Tengo Miedo De Algo Evidentemente Pues Son Respuestas Vagas Por Un Miedo Latente Pero Por Que Por Que Amigos Quizás Porque Ser Pedro Infante Trae Consecuencias Para Su Bienestar Quizás Porque El Afirmar Ser Pedro Infante Le Produciría Problemas Legales Problemas De Diferente Índole Demandas Quizás Quizás Porque Según Señalan Los Que Han Investigado Esta Teoría Que Existían Personalidades Poderosas Que Pues Lo Tenían De Alguna Forma Amenazado Como Han Señalado Algunos Investigadores Quizás Esto Al Afirmar El Ser Pedro Infante Le Traería Problemas De Esta Naturaleza O Quizás Simplemente Tenía Miedo De Ser Pedro Infante Porque El Ser Pedro Infante Equivaldría A Ser Una Super Estrella Con Un Nivel Muy Grande Recordemos Las Palabras De Pedro Infante Cuando Era Pedro Infante En Su Primera Etapa Cuando Él Decía Que Era Un Esclavo De Pedro Infante Cuando Él Decía De Alguna Manera Que Estaba Cansado De Ser Pedro Infante Que Era Un Esclavo De Pedro Infante Porque Tú Sabes Amigo Amiga Que Las Grandes Estrellas Las Grandes Personalidades A Pesar De La Fama Y La Fortuna Que Denotan Por Lo Menos Aparentemente Muchos De Ellos Viven En Una Angustia Perpetua En Una Incertidumbre En Una Ansiedad Porque No Pueden Llevar Una Vida Normal No Pueden Convivir Normalmente Como Todos Nosotros No Pueden Salir A La Calle No Pueden Salir Al Supermercado No Pueden Conducir Su Propio Coche No Pueden Viajar A Lugares Que Quisiesen No Pueden Tener Una Vida Privada Porque Inmediatamente Este La Muchedumbre Si El Pueblo Lo Absorbe Lo Busca Lo Persigue Los Fans Los Fanáticos No No Existe Una Libertad Y Lo Hemos Visto Con Muchísimos Famosos Que Están Incluso En Una Situación De Angustia Por Lo Que Les Ocasiona La Fama Pedro Infante Decía Soy Un Esclavo De Pedro Infante Quizás A eso Se Refería Antonio Pedro A esa Situación De No Querer Ser Pedro Infante Y Estar Nuevamente En El Ojo Del Huracán En Los Reflectores Nuevamente En La Tensión Imagínate Cuando Se Revelase La Verdad De Que Antonio Pedro Fuese Pedro Infante Y Él En Vida Sería La Noticia Del Siglo En Nuestro México Querido La Noticia Del Siglo El Fenómeno Mediático De Mayor Envergadura Que Pudiésemos Haber Observado En Esos Años Pero Lamentablemente Se Se Fue De Este Mundo Sin Revelar Esa Cuestión Vamos A Escuchar Nuevamente Este Fragmentito Mira Para Que No Quede Duda Vamos A Así Así de Sencillo Amigos Usted Tiene Miedo De Ser Pero Infante Después De Meditar Pensar Si Por Qué No Sé Por Qué Por Qué Estaba Allí En Ese Programa Televisivo De Cara A Cara Porque Estaba Allí Antonio Pedro Amigos Un Personaje Al Que Se Le Señalaba Casi Abiertamente Usted Es Pedro Infante Porque Uno Y Otro Y Otro Lo Señalaban Como Pedro Infante Y Estaba En Un Programa Televisivo Muy Importante Donde Se Le Cuestionaba Esa Cuestión Valga La Redundancia Y Él Señalando Negando Pues No Negaba En Realidad Sino Diciendo Que Si Tenía Miedo De Ser Pedro Infante ¿A qué Se Refería Este Miedo Amigos Miedo A Las Repercusiones De Aceptar Que Es Pedro Infante Miedo A La A Estar Nuevamente En Los Reflectores De Ese Monstruo Actoral De Ese Personaje De Monstruo En Fama Que Era Pedro Infante O sea Monstruo Me Refiero A La Grandiosidad Del Personaje ¿A qué Se Refería? El Hecho Es que Han Surgido Muchas Evidencias Muchísimas Fotografías Inclusive Amigos Audios Que Día A Día Nos Aportan Mayores Evidencias De Esta Cuestión Pero Bueno Amigos ¿Qué Opinas Tú Al Respecto? ¿Por Que Le Daba Miedo Antonio Pedro Ser Pedro Infante? Una Gran Duda ¿No Lo Crees? Y Bueno Amigos Pues Ojalá Y Puedas Comentarnos Tus Aportes Este Aquí Te Invitamos A que Dejes Todos Tus Aportes Aquí Debajo En La Casilla De Los Comentarios Esperamos Que Pues Nos Puedas Señalar ¿Qué Opinas Tú Al Respecto Pero Bueno Pues Antes De Esto Vamos A Mandar Antes De Dar Finalizado Este Este Video Vamos A Mandar Saludos A Todos Los Amigos Y Amigas Que Estuvieron Comentando Nuestro Video Anterior Un Saludo Por Ahí A A Nancy Nancy 8202 Amarigutierrez CK1HK Amarigutierrez Amarigutierrez A Edwina Aguilar Este A Otras Por Aquí Hay Más Personas User IZ Este Y a Ramiro Robles Que Pues Nos Nos Mandan Nos Agradecen O Nos Nos Dan El Apoyo Porque Nuestro Canal Evidentemente Pues Fue Hackeado Verdad Y Pues Fue Una Situación Muy Triste Muy Desesperante Ojalá Si Tú Eres Youtuber Ten Mucho Cuidado Guarda Tus Contraseñas No Descargues Miren No Descargues Este Software Porque Hay Muchísimos Este Jovencitos En la Actualidad Que O Empresas Compañías Que Se Dedican A Esta Cuestión De De Este Inyectarte Este Troyanos Gusanos Virus En tu Computadora Y Eso Pues Te Produce Cier Grandes Problemas Te Roban Tus Cuentas Te Cambian Las Contraseñas De Youtube La Cuestión De Seguridad Este Número De Teléfono Te Cambian Todo Amigos Amigas Te Dejan Sin Nada Sin Nada Y Fue Una Cuestión Bastante Difícil Entonces Si eres Youtuber Mucho Cuidado Activa La Seguridad En Dos Pasos Para Que No Te La Vayan A A A A Mi Y Bueno Amigos Pues Si El Video Les Gusto Regalenme Un Like Para Que Youtube Recomiende Este Video A Más Personas Suscribanse Esto Es Claudio Arturo Vlogs Donde Hablamos Acerca De Antonio Pedro Infante Y Bueno Pues Deja Sus Comentarios Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Hasta Pronto Vídeo 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 Vídeo